Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón, tu apocalipsis fue tu error De estar contigo mi mayor pecado Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando Tú me destrozaste el corazón, tu apocalipsis fue tu amor De estar contigo mi mayor pecado Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Y yo te amé y eso lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Y si murió esto lo sabe Dios Y ya yo he decidido sacarte de mi memoria He hecho el juramento de borrarte de mi historia Me duele el corazón, mataste la ilusión Y aunque duele decirlo aquí murió el amor Y si murió no es por mi culpa Y si murió eso lo sabe Dios Te ofrá al cantante la i jamais Ya, te ofráinnENDE ¡Lo sufrido y me dijes匿 ¡SUSCRIBIA! 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 x' ESCUITIA! ESCUTIIA! ESCUTIIA!